Hay un esfuerzo que se pide para ayudar en esta crisis a los sectores que están aún más vulnerables y desde ese punto de vista nosotros lo vemos razonable, ¿verdad? El gobierno plantea un conjunto de medidas que todavía no sabemos los detalles, así que es muy difícil evaluar, pero también vale decir que lo plantea un poco en términos de solidaridad, y obviamente se plantea para los funcionarios públicos, para los pasivos, etc. Y creo que rompe los ojos que la pregunta que sigue es cómo se va a expresar también la solidaridad de otros sectores que también están en condiciones de aportar, sectores más privilegiados en la sociedad, ¿verdad? A nivel del empresariado, etc. Que bueno, que creemos que es la pata que falta. Nosotros no vemos para nada mal que haya un aporte transitorio, bien definido, para atender necesidades de urgencia de sectores que realmente están pasándola mal ya con la emergencia sanitaria, pero una vez más, la solidaridad tiene que ampliarse a todos los sectores de la sociedad que están en condiciones de aportar, y claramente falta la pata de los sectores más privilegiados de la sociedad en esta materia. Gracias.